¿Y qué van a hacer después, chiquillas? Conozco un muy buen lugar para ir a rebotar. ¡Qué sinvergüenza! ¿Qué? ¿Están grabando? ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Es boca patana! ¡Tiene un moco! ¡Ah, tiene un moco! ¡Ah, qué pasa, tiene un moco! ¡Ay, qué asqueroso, Sabrina! Ya estamos con Policarpo en daño en su... ¡Oh, Policarpo, tu peluquín! ¡Rápido, mi peluquín! ¡Miren el peluquín! ¡Miren el peluquín! ¡Migracio! ¡Migracio! Policarpo, yo que tú me escondería en un clóset durante tres meses y después saldría. ¡No se distraigan y miren! ¡Tú lo estás ahí! 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 ¡Tú lo estamos al aire! ¡Oh, me salió perfecto! ¡Ay, yo lo he esquimado! ¡Parece que algo se está quemando! ¡No siempre no lo he quemado, muchachos! ¡Eso es el segundo que me lo quema! ¡Oh, soy yo! ¡Soy Policarpo en daño y ese es mi rayito! ¡Top, top, 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 top! ¿Alguien ha visto mi placa dental? ¡Oiga! ¡Eguaristo tiene mi placa dental! ¡Ahh! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Todos tienen chascarros! ¡Todos! ¡Yo no! ¡Yo soy un profesional y no me presto para chascarros! ¡Ehhh! ¡Fenal! ¡Silencio! ¡Ahora viene el video más impactante de todos! ¡Oh! ¡Esta es la nota verde más importante que he hecho! ¿Van a mostrar eso? ¡Por eso le invité! ¡Para que supieras lo que es reportear! ¡Gracias, Juan Carlos! ¡Te lo agradezco! Idiota, estas ruinas son antiquísimas Quédate tranquilo mientras trabajo Luego iremos por ahí a divertirnos ¡Eso haré! Y desde las ruinas de Tutukumaku Se despide Juan Carlos Bodoque ¡Corten! ¡Ya, Tulio! ¡Ahora podemos irnos! ¡Juan Carlos! Estas ruinas son tan importantes Que me quiero dar un lujo ¡Pero, Tulio! Estás orinando un valioso sitio arqueológico ¡Oh! ¡Recórcholis! ¡Recórcholis! ¡No, Tulio! ¡No, Tulio! ¡Recórcholis! ¡Recórcholis!